En definitiva el Comité Estatal es un tema muy aparte y aquí a quienes directamente nos estamos dirigiendo es a la COP. Claramente a los integrantes que forman esta comisión que tienen a su bien, dar la validez o la invalidez del registro. Ayer les comento, nos notificaron que tuvieron una sesión y que claramente se dijo que seguramente se nos negaría el registro. En caso de que se le niegue...